En una jornada de siembra de pase en el corregimiento de Barragán, zona rural alta de Tuluá, en otra hora azotado por la violencia, se convirtió el conversatorio ciudadano El Valle está en voz, en el que la gobernadora Dilian Francisca Toro, luego de escuchar las necesidades de sus habitantes, anunció acciones concretas para contribuir a la recuperación de esta importante zona agrícola en temas como vías, proyectos productivos y medio ambiente. La vía San Rafael, Puerto Frazadas, Barragán, Santa Lucía, es pésima, yo no diría, o sea, es que lo que pasa es que no le hacen mantenimiento por acá 5 o 6 años. Tenemos que ver el tema de la carretera, es lo que más la comunidad se queja, nosotros vamos a iniciar más o menos en mes y medio, estamos empezando la pavimentación de la vía San Rafael, 4.1 kilómetros hacia arriba, y con el ejército, la idea es que podamos hacerlo conjuntamente el ejército y la gobernación en Puerto Frazadas, como el sitio donde está la comunidad, donde está la gente allí, poderles pavimentar ese espacio de más o menos 300 metros y pues por supuesto para que mejoren sus condiciones de vida. Otro de los temas importantes y necesarios para esta comunidad de la zona rural alta es poder desarrollar un proyecto de acueducto para los corregimientos de Barragán y Santa Lucía, el cual fue presentado a la mandataria de los vallecaucanos, quien ejerció un compromiso al respecto. Pues eso es algo que lo más probable vamos a hacerlo porque es una necesidad, el agua es vida y pues por supuesto tenemos que apoyar con ese proyecto. Además vamos a apoyar la asociación de paperos, lo vamos a apoyar con 230 millones de pesos para una planta que va a ser lavadora, secadora, la que va a clasificar la papa y eso les va a mejorar el empleo, el número de empleos que para mí es fundamental, segundo va a mejorar por supuesto los ingresos porque van a vender la papa mejor y así de esa manera va a mejorar los ingresos de todas estas familias campesinas de Santa Lucía y de Barragán. Nosotros planteamos el tema de la línea poscosecha de papa, que es un equipo que va a generar desarrollo, bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores que se dedican al cultivo de la papa. Una de las prioridades de la mandataria ha sido el apoyo a proyectos productivos donde en Barragán dos se cuentan con este apoyo. Durante el conversatorio la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió a las comunidades su respaldo a la siembra del frailejón que adelanta el Ejército Nacional. Asimismo, se comprometió con baterías sanitarias para el coliseo local, escogido como una prioridad por la comunidad.